...cuentes en moto, asesinaron a un hombre muy cerca de una caseta del serenazgo. Nuestra compañera Tiffany Tipiani está con los vecinos, quienes están aterrados y cansados, porque esto ocurre muy a menudo. Tiffany, te escuchamos. Muy buenas tardes. Eli, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y también a los amigos televidentes, nos encontramos en el Agustino, porque ya aquí los vecinos, vecinos sobre todo aquí, están cansados, mortificados y atemorizados por el alto índice criminal que se reporta en esta zona, exactamente donde, aquí en Huarochirí, con praderas. Aquí vamos a encontrar una caseta de serenazgo de la Municipalidad del Agustino, que si bien es cierto, se ve que está modernizado, hay cámaras, hay personal, ¿no? Pero, justamente, este módulo queda a dos cuadras de un asesinato, un crimen que se reportó el día de ayer por la noche en la calle, justamente las praderas, las cascadas. Ahí, un sujeto, ¿no? Ahí lo mataron a balazos. Cuatro disparos impactados en su cuerpo terminó con la vida de este sujeto. ¿Quiénes los llevaron? Pues unos delincuentes criminales a bordo de una mototaxi. Llegaron a ese lugar y no les importó la presencia de las vecinas, de niños a esa hora de la noche. Y de frente lo botaron a la calle y le dispararon por lo menos cuatro veces. Aquí hay vecinas que han sido, justamente, testigos de este asesinato. Aquí vemos la señora. ¿Usted qué pudo ver? ¿Qué escuchó en ese momento, señora? Yo lo que escuché son cuatro disparos que ya estaba en mi casa. Y en eso, cuando escuché balas, dije, acá ha ocurrido algo. Yo salí afuera. Pero ya para eso los tipos ya se habrían ido. Lo que vieron es, de repente ellos estaban de paso. ¿Usted estaba sentada frente al...? Sentada frente a la casa y pasó una moto. ¿Moto-taxi? Moto-taxi. Y ya lo... Sí, lo bajaron al chico y además no vi porque yo me corrí al escuchar los disparos. ¿Cuántos disparos? Cuatro. Cuatro. ¿Y después huyeron? Sí, se fueron. ¿Cuántos se abrían en la moto? ¿A cuántas personas? No, yo vi al chofer y atrás estaba cerrado, no se vio cuántos eran. Entonces, habrían dos, digamos. Uno que era conductor y otro atrás que me imagino que estaba con la víctima. Sí, sí. Y ese lugar, ¿no? Queríamos saber, las cascadas. ¿Cómo es? ¿Es una calle alejada, solitaria? Solitaria. Inclusive también todas estas avenidas no estamos... Si no tenemos la tranquera, porque a veces pasan los carros a velocidad. Pero igual, o sea, está abandonado. Toda la parte del fondo estamos abandonados. No hay presencia policial ni nada. Bueno, habrá sí serenazgo, pero en este caso, ¿qué pueden hacer las serenas, no? Frente a esta situación tan... Hay una señorita. ¿Qué puede hacer la serena, dígame usted? Y las cámaras no funcionan. Justamente ayer, donde ha pasado el hecho, la verdad que la señora, hemos venido a solicitarle y no tiene, no ni siquiera ha registrado. Y así ha pasado muchos casos que está pasando seguido. No ha registrado nada, señorita. Ahora, y esto, Eli, ya para complementar, hace unos días nuestro compañero Ayrton vino a esta zona porque los vecinos estaban cansados por los constantes robos en este lugar, que como pueden ver, es solitario. No hay mucha concurrencia de vehículos, pero ahora, el día de ayer, se han visto pues con la sorpresa de este asesinato, que cada vez la delincuencia, la agresividad va aumentando en esta zona del Agustino. Ellos esperan de una vez acciones inmediatas de serenazgo y de la Policía Nacional en este lugar. Eli, contigo.